El exatleta Fermín Cacho fue recibido este sábado en el Ayuntamiento por el alcalde Ernesto Marín y el delegado municipal de deportes Diego Rodríguez, donde firmó en el libro de honor del consistorio. En el Palmares de Cacho figura una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y plata en Atlanta 96. Además ha sido dos veces subcampeón mundial y una vez campeón europeo. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo lo ha nombrado como el mejor atleta español de la historia. Y bueno pues venir aquí a Chiclán además en una zona de la costa de Andalucía que no la conocíamos y la verdad que nos ha sorprendido muchísimo tanto a mi mujer como a mí. O sea que alcalde además según ha comentado José Manuel este año ha sido la playa la mejor considerada de España. Enhorabuena. El acto de la firma fue previo a la celebración de una charla-coloquio en la que habló de su experiencia durante todo este tiempo como profesional y atendió las preguntas del medio centenar de personas que se dieron cita. Estos actos se han realizado con motivo del nombramiento de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte en 2015. Un galardón que reconoce la labor que la ciudad está desarrollando en materia deportiva con el fomento de la práctica de múltiples disciplinas y la edificación de nuevos equipamientos públicos de carácter deportivo.